Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí al canal. Hoy no voy a resolver un ejercicio ni nada de eso, sino que hoy quiero compartirles con ustedes algo que me tiene súper, súper feliz y es que YouTube me ha activado el botón unirse, tal como lo ven en el tablero. Sí, 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 estoy muy, 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 muy contenta porque de esa manera le puedo ayudar a muchas más personas en tiempo mucho más rápido de lo que a veces lo hago. Bueno, ¿en qué consiste este botón? Resulta y sucede que este botón es como una forma que YouTube se ha ingeniado para ustedes que son los que se benefician, pues puedan de alguna forma contribuir con una módica suma, casi que irrisoria, para el sostenimiento del canal. La verdad no es mucho dinero, en pesos colombianos serían 10 mil pesos. Con 10 mil pesos puedo yo comprar dos marcadores, realmente eso es lo que puedo comprar, o la recargada de las tintas que yo uso para los videos. Es decir, con ese dinero puedo permitirme costear el material del canal. Porque si bien es cierto recibo el pago de YouTube, no es mucho. Y ya la verdad lo tengo comprometido para algo que en el momento me tiene muy feliz, que después les contaré cuando ya las cosas se den. Pero por ahora me quedo calladita. Bueno, retomando lo del botón unirse, quiero contarte cómo puedes hacer parte de esto y cómo te beneficias tú activando este botón unirse. Como te decía, tiene un costo mínimo de 10 mil pesos. O sea, como en dólares, entre 3 y 4 dólares. No es mucho realmente. ¿Qué vas a obtener si activas el botón unirse? Este botón te permite a ti que cuando yo esté grabando en directo, en un directo público, pues te voy a poner a ti emojis personalizados. Para que todos los que estén en el chat se den cuenta de que tú eres una persona que activó el botón unirse y que eres miembro activo en el canal. Retomando las ventajas que vas a obtener al ser miembro activo del canal, es que en la pestaña comunidad, cuando yo haga algunas publicaciones, voy a ponerlas sólo para aquellas personas que son premium, digámoslo así, que activaron el botón unirse. Hay algunas publicaciones que obviamente van a estar públicas porque eso es para todo el mundo y otras que van a ser exclusivas para aquellas personas que activaron el botón unirse en dicho mes. A su vez, otra de las ventajas que vas a obtener con el botón unirse es que vas a poder estar en un directo exclusivo una vez al mes conmigo. Es decir, un lunes al mes yo voy a hacer un directo solamente con aquellas personas que activaron el botón unirse en ese mes y con ellos voy a resolver las dudas que me hayan planteado en mensaje privado con anticipación para poder asesorarlos y ayudarlos en las dudas que tengan de manera puntual y precisa en tiempo real. ¿Cómo puedes acceder para que yo responda a tus dudas? Pues muy fácil, me envías a través de un mensaje privado aquí en YouTube o en mi correo electrónico laproflinam3.com un mensaje privado con la duda puntual que tú tienes y luego yo les estaré avisando cuando habrá un directo para poderles aclarar las dudas. Eso sí, el día que va a ser es un lunes. Yo les estaré avisando con suficiente tiempo para que ustedes tengan el link y puedan estar en el directo. Otra de las ventajas de activar el botón unirse que es la mejor, la mejor diría yo me parece a mí, de manera muy humilde lo digo y es que normalmente yo recibo muchos mensajes con personas que necesitan que yo les resuelva un ejercicio y quieren que se lo resuelva así. Pero resulta y sucede que obviamente recibo mucha información, muchos ejercicios y no me da la vida como para responderles y a su vez pues tantas ocupaciones que a veces tengo, el trabajo y demás, pues no puedo responderles ahí mismo. Pero resulta y sucede que si tú eres una de las personas que son miembros del canal con el botón unirse tú me puedes enviar un ejercicio al mes, una duda, planteármela y yo te la estaré solucionando a través del correo electrónico te envío una foto con la solución de aquella duda puntual que tú me planteaste. Eso sí, tengan presente que es un ejercicio al mes. Otra de las ventajas que vas a obtener es que voy a responder tus comentarios en un tiempo menor de 48 horas. Así que bueno, ya saben las ventajas que van a obtener al hacerse miembros activos del canal así que los espero para que muchas personas ayuden en esta iniciativa y lo sigan haciendo más constantemente para permitirme a mí ayudarles y de esta manera permitir un mayor acercamiento entre nosotros. Bueno mi gente, no les quito más tiempo. Con la olla del perro de mi vecino me despido y súper contenta esperándolos por aquí a través del botón unirse para que me permitan ayudarles aún más de lo que ya me permiten diariamente. Bueno mi gente, no les quito más tiempo. Se despide ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos y que me les vaya muy bien. Por aquí los espero a través de este botón unirse. Bye.